Pero tenemos fiscales, por ejemplo, el fiscal Pérez, que está en el caso del señor Pierre Figali, va a terminar su injusta detención preventiva que se ha prolongado por más de un año sin que siquiera tenga acusación fiscal y va a terminar el caso de su detención preventiva. Pero el señor, en un total desequilibrio y falta de ponderación y humanidad, señora presidenta, en una prepotencia que alguien debe parar de una vez por todas, pide que su día se amplíe 100 días más en las condiciones en que están los penales en algún momento en la prisión del señor Pierre Figali. Reitero, sin ninguna prueba objetiva que lo vincule un acto criminal, sin tener siquiera acusación fiscal detenido de un año, señora presidenta. Es muy grave y yo creo que sí. El día de mañana mismo debería estar el ministro de Justicia, el nuevo miembro o jefe declarado del INPE y quienes corresponden, señora presidenta.